Un cordial saludo, nos encontramos desde el hermoso poblado de San Basilio de Palenque, territorio ancestral de mucha importancia para la historia de la libre Colombia, la historia de la Colombia que busca esa libertad expresada y construida desde sus territorios. Me encuentro con dos representantes del colectivo de comunicación Cuchasutu, que significa Escúchanos, este colectivo trabaja procesos de comunicación para el cambio social, procesos de comunicación para la transformación desde el territorio. Quisiera entonces presentarles primero a nuestros invitados, dejar que ellos mismos lo hagan y que nos digan su nombre y qué rol cumplen, qué función cumplen dentro del colectivo. Muy buenas tardes, mi nombre es Sabino Caciani Torres, miembro del colectivo y soy el encargado del centro de medios. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ender Martínez, todos me dicen Azul, pues soy el encargado de la parte del archivo audiovisual y del cine club comunitario que hacíamos ante la pandemia sectorialmente en la comunidad. Bueno, vamos a definirles a nuestra audiencia, ¿qué es el colectivo de comunicación Cuchasutu? ¿Qué hace? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia de él? El colectivo de comunicación Cuchasutu es una apuesta que realmente nace de un programa de radio escolar, por allá en los años 1999, con un proyecto que trajo el colectivo Línea 21 Montes de María y acá fue desarrollado por Sebastián Salgado y Maridi Simarra, dos profesores de la institución educativa. Primero inició como un programa de radio escolar, se llamaba Chaqueros de Paz. Como decía, ahí los estudiantes en ese entonces se querían hacer programas radiales y retransmitirlo en una emisora que estaba funcionando aquí en la comunidad. En el año 2002, 2001-2002, ya con un proyecto que trae Línea 21 de formación en producción audiovisual aquí en la comunidad, entramos nuevos chicos al programa. Allí empezamos a trabajar directamente como un año con ellos y después el programa tuvo un decaimiento y lo volvimos a retomar en el año 2008, que sí nace como el colectivo de comunicación Cuchasutu. Allí empezamos haciendo producción audiovisual y programación radial. Adquirimos un centro de medios donde realizamos producción audiovisual, un estudio de grabación y más adelante tuvo la adquisición del archivo. Aquí el compañero le va a contar más. Bueno, el objetivo del colectivo de comunicación Cuchasutu es salvaguardar y mantener la cultura en el tiempo a través de los procesos audiovisuales, a través de los medios y de las nuevas tecnologías como lo son las cámaras, las grabadoras de audio y los software que podemos utilizar para mantener esta cultura en el tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es capturar la imagen de Palenque desde nuestro rol y la vamos procesando y guardando ahí para que esta pueda visibilizarse en el futuro. Entonces, disculpen, teniendo en cuenta que estamos en una comunidad donde hay mucha humedad, las piezas audiovisuales tienden a perderse. Las cámaras y las nuevas tecnologías empezaron a llegar a nuestra comunidad a eso de los años 70 y se empezaron a tomar las primeras imágenes audiovisuales de la comunidad, fotográficas, textos escritos y música audiovisual, audio digitales. Algunos materiales, profe, eran devueltos de buena fe por sus realizadores a las personas que estuvieran más cercana a dicha grabación. Por ejemplo, el profesor Sebastián, que siempre ha estado en el rol este, que usted lo conoce, bueno, él hacía parte como de acercamiento con la comunidad. Entonces a él le daban un CD, una canción, una fotografía, un texto escrito y hasta ahí. Se quedaba en muy pocos, muy pocos sectores lo que era donado a la comunidad porque, por ejemplo, yo necesitaba conocer de eso que pasó y yo llegaba. Sebastián me hace el favor de préstamelo, bueno, me lo prestaba. Pero usted y otros que también lo necesitaban, de repente no era posible tenerlo. O tenía que esperar hasta que yo terminara de utilizarlo. O tenía que esperar hasta que yo terminara de utilizarlo. Entonces, como que teniendo en cuenta esa necesidad también que donde solo había una pieza y estaba en forma física, la humedad dañaba esa pieza. Entonces como que allí se cortaba y se perdía. Entonces nosotros, en el 2014, teniendo en cuenta esa problemática, decidimos realizar este proyecto de archivo audiovisual donde podamos digitalizar lo que está en físico, tocar puertas en lo que está digital y que no fue regresado a la comunidad para que este material regrese a nuestra comunidad y pueda servir para que otros lo vean. porque la cultura es cambiante, las comunidades son cambiantes y quienes vienen detrás de nosotros, pues hay cosas que no van a conocer por todo el tema de globalización y, o sea, vamos mejorando hacia el futuro. Entonces, por ejemplo... Hay una construcción de memoria en todo esto, o sea, realmente el gran aporte del colectivo de comunicación Cuchasutu desde este territorio ancestral es precisamente la construcción de la memoria del territorio y de los territorios que están también cercanos en los Montes de María. Claro, es que el colectivo nace por esa necesidad de preservar todo ese legado cultural que tiene San Basilio de Palenque. Porque aquí veíamos que venían personas de afuera y con cámaras hacían grabaciones y salían afuera y publicaban lo que querían. Y nos dimos cuenta que muchas veces se equivocaban en los contenidos que realizaban. Entonces también dimos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros mismos y mostrarle al mundo realmente cómo son las cosas en Palenque? Son narradores ustedes comunitarios realmente, son los comunicadores comunitarios de la población. Sí, claro, aquí todos somos comunicadores, no profesionales, no certificados realmente, porque ninguno somos egresados de ninguna universidad. Todos somos comunicadores empíricos. Bien, bueno, en temas de construcción de paz, ¿cuáles han sido los aportes de este colectivo, por ejemplo, a través del cine, por ejemplo, a través de la fotografía, a través de las narrativas sonoras del mismo territorio, que realmente terminan construyendo paz? Bueno, nosotros, como tal, hemos ido registrando todo el proceso desde que retomamos en el año 2008, teniendo en cuenta que acá en Palenque hubo un desplazamiento de la comunidad de la Bonga, San Rafael de la Bonga, y como que, para mantener la memoria de ellos, que pudieran contar y visibilizar ese flagelo que ha pasado en Palenque, empezamos a retomar la iniciativa que se había dejado solo de manera radial, también visual, para que se pudiera ver. Entonces, a través del cine club, mostramos cómo era la comunidad, cómo ha sido el empoderamiento, los roles y el papel que vienen desarrollando estos chicos que tuvieron, que pasaron por el tema del desplazamiento. A veces yo considero que, o sea, es un punto egoísta, pero las cosas pasan por algo en la vida, entonces algunos de ellos no habían sido visibles allá en la Bonga, porque tenían más precarias condiciones allá. El tema del desplazamiento le ha permitido a alguno de ellos formarse, entonces desde el colectivo podemos visibilizar a esa persona que no solo se quedó en lo que le pasó, sino que estando ya en la nueva comunidad, en el nuevo territorio, se pudieron formar para demostrarle a los violentos que el que lo hayan despojado de su lugar de nacimiento no lo ha derrotado, que acá se está formando para crear nuevas condiciones de vida. Alguien que entra en el colectivo es alguien que realmente se aleja, se le quita al conflicto armado y se aleja de la posibilidad también de la guerra. Es la posibilidad de la comunicación en definida, sí. Yo creería que quisiera escuchar de parte de ustedes los sueños, digamos, ¿con qué sueña hoy el colectivo escucha Sulto hacia adelante? ¿Cuáles son sus sueños en este momento Sabino y Luis? Bueno, cuando nosotros empezamos como colectivo nuestra primera meta era ganar reconocimiento en la comunidad, que los habitantes de la comunidad dijeran que nosotros estábamos haciendo un trabajo de manera comunitaria y sin estar pensando en una remuneración económica, lo hacemos porque nos gusta, como lo decía el compañero, ninguno somos profesionales en el área, pero estamos muy comprometidos con salvaguardar y mantener la cultura desde esta posición. Nosotros en estos momentos estamos soñando con que podamos seguir trabajando y construyendo procesos en la comunidad. Algo que se me había escapado de decir en un principio es que nosotros tenemos un semillero de chicos, como por ejemplo quien nos está grabando en estos momentos hace parte del semillero, él empezó en el área radial, ya se ha pasado, ahora está en el área visual, pero no deja su vocación por la radio. Entonces este proyecto no solo es pensado para nosotros cinco que estamos al frente, sino también para poder vincular más personas a la comunidad. En su momento cuando nosotros iniciamos, acá en Palenque no había nadie que estuviera estudiando comunicación social, ya algunos de estos chicos se presentaron en distintas universidades para hacer la carrera de comunicación social. Una chica que terminó comunicación social, hace parte, es una nueva integrante del proceso y todo esto se ha logrado por esta iniciativa que hemos ido emprendiendo. ¿Y Sabino? ¿Los sueños de Sabino? ¿Cuántos años llevas ya en el colectivo? ¿Eres fundador realmente? No, no soy uno de los fundadores, yo realmente inicié en el año 2008. bueno, mi sueño acá en el colectivo como decía Luis, ver que estos chicos mañana que no estemos nosotros al frente del colectivo estén al frente del colectivo haciendo lo que nosotros hacemos. Ya hoy en día tenemos varios chicos y chicas que son semillores del colectivo que ya vienen muchas personas por otro lado los buscan ellos para hacer trabajo. Ahorita mismo tenemos unos chicos trabajando en un noticiero web y son periodistas dan noticias todos los días se programan y dan las noticias de acá a la comunidad igualmente ahí en la comunidad de vecina. Lo importante también es que se están multiplicando la experiencia de Cuchasuto que estaba convirtiendo en una experiencia referente en la región Caribe pero también una experiencia referente a nivel nacional este es un colectivo que se ha organizado de tal manera que ya es posible pensar y soñar con que se multiplique la experiencia a comunidades vecinas en donde no existe este tipo de colectivos de comunicación. Así es porque ya muchas poblaciones ya están retomando la experiencia de nosotros para replicarles las comunidades de ellos y nos llaman de muchos lados que si una conferencia de encuentro para mostrarles a esas comunidades cómo venimos trabajando y cómo lo hacemos. Bueno este es el colectivo de comunicación Cuchasuto yo quiero dar las gracias a Luis y a Sabino y también a nuestro camarógrafo del semillero audiovisual del colectivo de comunicación también un agradecimiento muy especial a Rodolfo Palomino que es el líder del colectivo de comunicación un apoyo que nos ha prestado a nosotros como académicos como investigadores muy fuertes en los últimos 10 o 12 años de trabajo agradecemos muchísimo estar aquí hay que entender que estamos dentro de la dinámica del territorio un territorio que tiene sonidos un territorio que tiene historias un territorio lleno de vida y esa vida se relaciona con la posibilidad de los sueños de estos jóvenes pero también de la relación con la naturaleza la relación con la historia y esa posibilidad de asociar la comunicación con la libertad que aquí en San Basilio de Palenque se hace realidad muchas gracias y continuamos esta serie de registros de diferentes colectivos de comunicación en la región Caribe a lo largo de la región Caribe con diferentes hacedores fotógrafos camarógrafos productores audiovisuales cineastas escritores en fin soñadores y en una palabra comunicadores bueno y para cerrar pues evidentemente pensar en San Basilio de Palenque es pensar no solamente en su historia en Benkot-Biojó sino en su lengua como tal esa lengua que fue ese primer proceso de resistencia ese primer proceso esa primera ruta hacia la verdadera libertad que todavía hoy se lucha por ella quizás es lo que podemos hacer en este sentido es que haya una afirmación de los afrodescendientes desde aquí desde este territorio afrocolombiano desde este territorio africano en Colombia desde la lengua palenquera entonces vamos a dejar la despedida de nuestro de nuestro registro desde San Basilio de Palenque con la lengua palenquera protagonizada y vivida porque es una lengua vivida es una lengua viva sentida por Luis y por Sabino que es una lengua viva que está está con lo que están enseñando a nosotros lo que está guardando aquí aquí Andipalengue porque el colectivo de comunicación escucha esto y esto que le va a mantener y salvaguardar la lengua. Puede usar esto más caña por todo lo que está pasando aquí en Andropalengue. Así que mi niño va a aguantar el colectivo de comunicación, hasta otro lugar. Muchas gracias, ¿podemos traducir? Ahora de una. Ok, entonces, como le decía, muchas gracias al profesor que está enseñando a todos ustedes que nos están mirando. Desde nuestra organización, queremos salvaguardar y mantener la cultura. Por eso trabajamos para mantenerla en el tiempo, a través de los procesos comunitarios. Y así que pueden venir cuando quieran a mirar cómo trabaja el colectivo de Cuchasuto. Muchas gracias. Es fundamental el trabajo de campo, ¿no? El trabajo, el contacto con el territorio es fundamental. Agradecemos muchísimo. Entonces, ahora sí nos despedimos por un gran abrazo desde aquí, desde La Tierra Libre, el primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque. Muchas gracias.